Este es el mundo que todos conocemos. Esta es una pequeñísima parte de él, Córdoba, Argentina. Córdoba es una de las 23 provincias que componen la República Argentina. Y es la quinta provincia más extensa del país, ocupando casi el 6% de su superficie. El medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano. Este es el Bosque Chaqueño, uno de los tantos paisajes característicos de la provincia. Este lugar es el hábitat natural de una especie desconocida para la mayoría de los cordobeses, el oso meleo. Esta especie, pariente cercano del oso hormiguero, que se alimenta de hormigas, termitas y abejas, tiene graves problemas de conservación. Este es un científico. Los científicos investigan usando el método científico. Los científicos, además de investigar, son personas que, como todas, comen asado, salen a correr y juegan con sus hijos. Aquí, además de exponerse diferentes especies silvestres al público, los científicos, por medio de las investigaciones, procuran contribuir a la conservación de especies autóctonas y a la educación de manera integrada. Los científicos, conjuntamente a biólogos, veterinarios y cuidadores, constituyen una red de trabajo interdisciplinaria, con el objeto de facilitar la transferencia de conocimientos desde la comunidad científica a la sociedad. Este es el Hospital Veterinario del Zorro. Aquí el científico recolecta heces de oso melero para un importante estudio que está realizando. Luego separa hormonas de las heces del oso melero. En estos tubos de ensayo se realizarán mediciones de hormonas llamadas glucocorticoides, lo cual le permite comprender el efecto de los desafíos ambientales sobre la salud animal. Estas hormonas que los científicos obtuvieron de las heces o de la orina, les permite procesar las muestras y obtener información sin necesidad de tocar a los animales. Esta técnica se llama monitoreo hormonal no invasivo. Finalmente, el proceso continúa en laboratorios de la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, donde analizan las variaciones hormonales en colaboración con otros científicos locales e internacionales. Las millones de piezas que se modifican a cada instante tienen como consecuencia impactos ambientales a diferentes niveles y escalas. En la actualidad, somos los seres humanos los que a través de la ciencia podemos conocer y comprender la realidad y las tecnologías desarrolladas pueden ser útiles para el resto de la sociedad, para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.